Tendrías que sufrir Decid adiós si es cosa que no te hace mal Y mientras te olvidaste aquí lloro No encuentro la manera de escapar A todo este dolor que no me deja en paz Quisiera ser más fuerte pero solo soy Un loco que te entregó la vida y otro poco Que no se hacía la idea de perderte Un hombre que ofreció su pobre corazón Un loco que no encuentra salida Que es tan tonto que si tú lo quisieras otra vez Un loco volvería a tus pies Un loco que te entregó la vida y otro poco Un loco que no se hacía la idea de perderte Un hombre que ofreció su pobre corazón Un loco que no encuentra salida Un loco que es tan tonto que si tú lo quisieras otra vez Un loco volvería a tus pies Un loco que no encuentra salida Un loco que no encuentra salida